La ONU hace el mayor llamamiento de emergencia de su historia. Así lo asegura el organismo después de advertir que la mitad de los sirios necesitarán ayuda humanitaria antes de acabar el año. El viernes se donaron 50 millones de euros para un campamento jordano. En total son necesarios casi 4.000 millones de euros para evitar una situación para la que, según la ONU, la comunidad internacional no está preparada. Representa lo que los estadounidenses gastan en helados en 32 días, lo que los conductores alemanes gastan en gasolina en seis semanas. No recuerdo ningún rescate de un banco de dimensión media en el mundo occidental que no haya costado 5, 6, 7 o 10 veces más. En total el organismo calcula que más de 10 millones de sirios necesitarán ayuda. En la actualidad hay 1,6 millones de refugiados repartidos por Líbano, Turquía, Irak, Jordania y Egipto, pero cada mes la cifra aumenta en 200.000.